Los alimentos bloquearon la carretera de acceso al aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz, la principal terminal aérea. Esto para protestar contra lo que ellos definen como competencia desleal del gobierno. Nosotros no queremos ser como Cuba, menos como Venezuela. Nosotros queremos expresarnos libremente, no queremos ser sometidos al gobierno. Nosotros queremos vivir libremente, no queremos comprar productos con fichas. Nosotros queremos que nos dejen trabajar a los comerciantes minoristas. La historia es esta. Los comerciantes bolivianos de alimentos se manifiestan en Santa Cruz, bloquearon la carretera al aeropuerto de Virubiru, el principal del país, y además provocaron que los pasajeros tuvieran que irse a pie hasta la terminal aérea con sus equipajes e interviniera la policía. Y también ocurrieron protestas en la ciudad de Orugo. Los comerciantes de alimentos quieren que el gobierno eche abajo un plan dirigido a los más pobres, a los que vende alimentos a precios bajos. Los comerciantes no quieren, pues les afecta el bolsillo. ¡El mapa se queda! ¡El mapa se queda! ¡La república se pone! El gobierno boliviano consideró esta protesta para que no se vendan alimentos a bajo precio como una provocación. TBCN, Nelson Notario Castro.